Repete, si estás en Alemania y te quedaste sin batería en tu celular, ¿cómo preguntarías por un lugar al que quieras ir? Pues puedes usar una de estas tres formas. Wie komme ich nach? Para preguntar por ciudades. Por ejemplo, Wie komme ich nach Hamburg? Como llego a un burgo. Wie komme ich nach Hamburg? Wie komme ich nach Hamburg? Wie komme ich zu? Para preguntar por calles. Por ejemplo, Wie komme ich zu Albert Einstein Straße? Como llego a la calle Albert Einstein. Wie komme ich zu Albert Einstein Straße? Wie komme ich zum? Para preguntar por conciertos. Por ejemplo, Wie komme ich zum Rammstein Konzert? Como llego al concierto de Rammstein. Wie komme ich zum Rammstein Konzert? Wie komme ich zum Rammstein Konzert? Entonces, para preguntar cómo llegar a un lugar, podemos decir Wie komme ich nach? Wie komme ich zur? Wie komme ich zum? Y como ya vimos, usaremos Nach para preguntar por ciudades, zur para preguntar por calles, y zum para preguntar por conciertos. Y a lo serber! Habla alemán Konradi. Me Gracias por ver el video.